y lea la información del PNC y le manda la información del PNC con la toma de acción de uno ¿Qué información le dieron? Estos panelitos hay de muchos tipos desde unos pequeñitos de 4 pulgadas, 3 pulgadas estos son de los más grandes son 1500 que son 15 pulgadas en diagonal ¿Una manzana o no? Estos traen dependiendo del modelo diferentes puertos de comunicación el modelo en este caso por default traen un Ethernet y traen un serial y traen USB entonces nos podemos comunicar con ellos por cualquiera de estas tres formas Ethernet, serial o USB traen aquí a un lado algunos modelos para meter una tarjeta de para cargarle programas o respaldar programas es una tarjetita es una compact flash que guardan el programa y ya aquí lo tienen respaldado cualquier cosa si se llega a dañar ya nada más la tarjeta se la meten al otro y ya carga el programa esta es una de varias formas de respaldar el programa ahorita vamos a ver como se carga y descarga un programa este se alimenta 24 volts antes de meternos con esta físicamente ya me arranco el programa de esta pantalla este programa no está en todas las máquinas porque está nada más en aquí hay las más nuevas las dos Toshivas y en la zona nueva que se ve ¡Gracias! ¡Gracias!